MISIÓN 27 de Red Dead Redemption 2 Seguiré avanzando y lo hecho, hecho está y seguiré con el formato. Busco al señor Grey. ¿Bo? Primera vez que veo un nombre así. Ah, ahí está. ¿Qué? No. 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 Sí, me di cuenta, como todo sureño redneck. Al fin y al cabo no razonan muy bien, dado de que... Es básicamente ese lugar como un Santiago del Estero norteamericano. Y para los que me ven de otro país y no saben a lo que me refiero de Argentina con Santiago del Estero, busquen los memes y entenderán bien de qué hablo. Esa musiquita tengo que juntar a un Romeo y Julieta, ¿cómo va a acabar? ¿Los dos envenenándose o metidos una flecha en el culo por parte de Charts de la banda? Porque seguro la banda va a ocupar una de las dos casas y creo que era la de los Brainwine. A ver, ¿dónde carajo? Oh, justito aquí. Cuando Viu, como mierda se pronuncia, mencionó que Penélope suele estar en el Linde. Por Linde se refiere a los límites de la finca. Por aquí, cuando explore por primera vez, había muchísimos guardias. Así que creo que tendría que ir por aquí. Sería lo recomendable, más o menos, que es como el camino principal. No creo que me maten por ahí. Así que voy a agarrar... Voy a agarrar ese camino. Algo que no probé aquí es si podía nadar. Creo que aquí sí le habían hecho una broma a John Marston, que es el protagonista de Red Dead Redemption 1 con respecto a eso. Y sí, no sabe nadar y algunos se quejaron con eso. Pero creo que aquí sí podría. Por algo se burla. Bueno, aquí no sé si puedo entrar. Tendría que irme a los límites y pasar por el costado. Utilizar la famosísima técnica del costadito. La he utilizado en muchos juegos de estrategia, pero creo que aquí sí funciona. Y al fin y al cabo no creo que alguien esté vigilando por aquí. O eso creo. No sé si puedo entrar. No sé si puedo entrar. Bueno, en una zona tendría que parar. No veo a ningún guardia cercano. Pasemos por aquí a ver si el caballo aguanta. Aunque creo que ya es... No, 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 no. Muy profundo y no sé si el caballo nada bien. En algunas partes sí parecía que nadaba, pero no quiero arriesgar nada. No quiero experimentar nada. Hay un poco de neblina. Igual los guardias pueden verme. Pero no hay nadie por aquí. No creo que aparezca de la nada. Ahí hay uno. Ahí hay otro también. Mejor bajo aquí. Y ando agachado. No importa que tarde tiempo. Oh, espera. Ah, genial. Que justito ahí lo saqué. Lo que sí... Lo que sí no sé dónde mierda puedo pasar para que no me vean. O si el guardia se mantiene... Sí, se mantiene ahí fijo. Pero no veo ningún otro guardia más. Obviamente no lo voy a matar, pero... A ver, ahora... Ahora creo que sí puedo andar. No me está mirando por aquí. Y creo que no hay ningún otro guardia más adelante. Así que... Avancemos, por favor. No voltees. No voltees, pelado de mierda. Veo que no. Ahora sí. Ahora sí puedo avanzar. Podría empezar a correr, pero... No sé. Medio que... Me parece complicado. Bueno, Pene Lope... Ha venido un emisario de tu amado. ¿Estás Penelope Braithwaite? Sí, sí, estoy. Tengo una carta para ti. Oh. Y... Un mensaje. Un mensaje y un mensaje. Bueno, no nos conocemos. Bueno, no es de mí, es de... ¿Has ido a Ohio, señor? No. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Pero mi amado tiene una fábrica ahí. Él era un tipo de la carne de negro, en account de haber dejado. Pero ahora lo toleran porque es un desigualdito. Las familias son... Hay algo más. ¿Tienes una familia, señor? No, no, realmente. Bueno, lo toleran porque es el dinero. Pero yo, con mis ideas sobre mi estación, no puedo resistir. Eso parece bastante complicado. No sé mucho lo que decir. Bueno, nada más que decir, excepto espero que todos roten. No, no. Bueno, quizás un poco. Pero aquí. Si veis Boa de nuevo, ¿te darás esto a él? Claro. Qué bonito. Y ahora no me aparece ningún guardia. ¿Por qué? Había uno aquí. Vamos, Artur. ¿Qué pedo? ¿Desapareció? Desapareció por completo. Ahora sí me puedo ir a la mierda. Let's go to the mierden. Por favor, no te... No te caigas. ¿Qué? ¿Qué? Completar la misión en tres minutos. Y creo que... Creo que la pude haber conseguido si hubiera salteado la escena. Siguen contando las escenas, por cierto. Ya varias misiones que hice aquí. Salteándomelas. Pude lograr el oro. Pero aquí no. Bueno. A ver, voy a continuar. De vuelta voy a ir con Vue. Porque esto cuenta como la misión completa. Está dividida en partes. Pero yo la hago completa. En el video. Pude haber leído la carta que escribió Vue. Pero... Tengo respeto por la privacidad. Igual debió de decir que tenía semejante culo. No. De que tenía semejante sonrisa esa chica. Y es cierto. Igual aquí con los vestidos que usaban. No, no, no. No se puede ver tanto la figura. Así que... ¿Qué pedo hablar con eso? Aparte de que... Tengo a un montón de asociaciones en defensa de la mujer en contra mía. Y no sería recomendable hablar de esas cosas. ¿Tienes mi dinero? Claro. ¿Tiene que dar algo? Para mí? ¿Puedo tenerlo? Claro. Pero eso te va a costar. No puedo ser preocupado. Aquí, toma. Gracias, Arthur. Gracias. oh my god what a woman she's this'll get her killed for sure what? women's suffrage around here they don't even like men voting they'd bring back the monarchy given half the chance progress is a dirty word in these parts unlike incest excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda I want to marry Penelope but they're gonna they'll kill her at one of those rallies there Holden they've done it before mister you gotta help I'm afraid I don't want no part of it I'll pay my family we've still got some money fine just no more running around with letters thank you come on you better get going mount up alright and follow me to roads come on come on hyah we'll go around the property and take the road to town easy boy calm down I can't be calm if we don't get there in time my true love may be shot if she wants to rally you gotta let her rally good as the cause is I can't let her become a martyr to it I want to marry a flesh and blood woman not a statue in her honor I'm sure they know what they're doing I'm sure they know what they're doing there they are Bo what are you doing here I cannot let you go through with this you'll be killed I'm prepared to die for the cause Bo you know that do something please do what fight this marble they need me alive this is no laughing matter sir they need protecting from certain elements mostly my family Penelope I beg you I'll tell you what your friend here can drive the wagon for us it'll allow us to shout all the louder hooray sure Miss Calhoun Miss Calhoun my friend here says he can drive the wagon well Olive Calhoun normally I like to drive myself but today I feel like a man joining us sends the right message well I ain't never been in a protest march before madam well just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves and I'm sure you'll feel right at home shall we go alright ladies we know our song is a good one and we know our cause is a pure one yes ma'am let liberty reign esperen aquí aquí hay algo que 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 está mal ah no esperen está bien lo que pensaba que estaba mal es que había muchas feministas lindas y bueno eso eso medio que se contrasta con lo que ocurre ahora ah si si y por eso por eso decía que me confundí no estaba mal el error es que en esa época luchar por eso si valía la pena y bueno y la opresión realmente existía we're mothers wise housekeepers and daughters we cook the food and we fetch the water singing songs of freedom and glory now now take us down main street right through town to the steps of the bank of roads mister what was your name harsher morgan very good mr morgan not too quick and not too slow we need them to hear our voice well they'll hear it all right we sing for suffrage for women to be free a ballad for the lady a vote for you and me this is our cry of freedom our power is not small very good very good mr morgan are you an old friend oh do give it a rest you're sorry fool mr morgan i give you the mail of the species yeah that's a pretty dumb specimen i grant a little further please stop just past the bank those are the steps mr morgan stop in front there and then all you need to do is listen this spot is fine sir ladies well ladies and gentlemen this is a great day for all of us for today is the day we begin to live as equals equals yes equal sir fair and equal this is unnatural this is nonsense fair equal and free just as the founding fathers intended founding fathers not founding mothers you silly old goat that's right that's right that's right that's right he's philosophy dependent on biology shh what the hell you doing here boy keep your voice down i'm trying to listen to the speech hello darling cousin don't you ever speak to me like that shh what are you doing here listening i suppose go help bo his cousin is a moron and stop them from ruining the speech you learn yourself some manners cousin haven't you got anything better to do oh you always was bo where are we just leaving who the hell is this follow me run who are what you'll hit me come on sir can you not see how idiotic you are come on bo let's go quick now we are all americans we gotta go before they think twice oh lord follow me i know a place it's an old battlefield no one goes to a land of progress look at the beautiful land we have built you don't want to go back and hear the speeches i ain't voted before but kinda getting hot for voting rights i don't know whether to take you seriously mr morgan my cousins are my primary concern right now if everyone knows about penelope and me everyone knows about penelope and you i know about penelope and you and i've been here all ten minutes sooner it's out sooner it's resolved sooner it's dealt with you mean we're dealt with our families the greys and the braithwaite we bury our secrets and we bury them deep your secrets and your treasure you know katherine braithwaite's got a daughter no one's seen her in years she weren't right you know and penelope said i ain't heard about daughters i heard about gold but yankee gold i fear that's just a story mr morgan i don't know this is awful nobody died ain't that awful my cousins are vindictive bastards my brothers are vindictive bastards my cousins are worse they started it i know but you should leave i will as soon as i have enough money when my family we have money but i don't is your family very rich yes well i believe so but uh they keep me out of the discussions i have more of a artistic temperament so is that what they call it yes oh you made a joke i really love her i do well stick around maybe you can die for her as well i thought you were trying to make me feel better look i gotta go me too oh damn i'm gonna be late my uncle is quite as bad as you would imagine oh here your payment thank you excuse me what do you want me to make me feel better what do you want me to make me feel better what do you want me to make me feel better what do you want me to make me feel better what do you want me to make me feel better what do you want me to make me feel better how do you want me to make me feel better what do you want me to do what do you want me to make me feel better aquí espero que les haya gustado si es así no se olviden de darle al like y considerar suscribirse si es la primera vez que ven mis vídeos tienen mis redes sociales abajo si quieren echar un ojo sin nada más que añadir nos vemos ah